¡Volá! ¿Dónde van a aparecer? Bueno, no ha entrado todo el mundo. ¡Vale! ¿Dónde van a aparecer? 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 Solo quedan los arriba Solo quedan los No quiero perder vida Por un ágil de pollo Vale, ya tengo la espada Para aquí es por donde hemos venido Por aquí es por donde hay que ir Como se nota cuando Cuando estoy bien descansado Y cuando es de noche Y estaba un poco Un poco cansadete Por un ágil de pollo Con calma. Algo no va bien. Debo tener cuidado aquí. Los Draugars convocados liberan miasmas venenosas al morir o expirar. 50% de daño por fuego, veneno, hielo y conmoción. Ya está. O sea, no tengo que ver más. No tengo que ver más. ¿Y ahora? Ah, por ahí. No tengo que ver más. ¡Vale! 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 Más vida, más diversión Soy un puto tanque, básicamente Y este me va a dar más vida ¡Vale! 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 Vale Si baja de 300 Si que me debería Curar con dinero Porque el curar Con dinero son 140 Creo ¡Espelar! ¡Espelar! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, vamos mal, ¿no? Pero me gustaría asegurar. ¿Y tú los recoges? Yo los vendo. A Gela no le interesan estas porquerías. Y yo tengo una compensación. ¿Te gustaría comprarme algo? Será un honor revolver entre tus trastos. ¿Qué coño? Desviar crea un anillo de fuego a tu alrededor. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Sí, denle. ¿Qué coño? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero no vende cura, tío. No vende putas curas. Vamos a ver qué pasa. A mitad de vida estamos.